Buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, supongo que tal vez algunos los agarro en su recreo de almuerzo en la oficina o en sus casas La idea también de la hora es que, bueno, pudieran también estar todos ahí Igualmente el video lo vamos a dejar colgado en los stories y también lo vamos a guardar en el Facebook En el Facebook ya queda para que lo puedan consultar, de hecho, cuando puedan Así que les dejé en el link de mi bio, el link también del Facebook para quien no me sigue Ahí también vamos a dejar este video para que lo puedan chequear ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? La excusa es el planner, el planner que todos recibieron en el newsletter Los que ya estaban inscriptos ya lo recibieron la semana pasada, el 8 creo que fue Un poco en conmemoración del Día de la Mujer les mandé el planner Y a medida que se fueron sumando hemos hecho otros envíos para todas esas personas Algunos igual ya me escribieron de que no lo habían recibido o que no andaba el link o ese tipo de cosas Y les fuimos mandando Si alguien me quedó afuera de esa lista, si todavía no recibieron el planner o si tuvieron algún problema o algo por el estilo Escríbanme directamente por inbox o escríbanme al mail que está también en la bio o también lo tienen en mi web Directamente así yo les mando los archivos directamente por mail y listo Si no están inscriptos en el newsletter, entren a la tienda o al blueheartpaper.com.ar Se inscriben, dejan el mail y reciban las novedades de los talleres Y este tipo de cositas de regalo que a mi me gusta también les vamos a ir mandando todo el año Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Imprimir Muchas veces queremos imprimir cosas en casa y el tema es cuando es frente y dorso Entonces lo importante es que quede bien compaginado Y en este caso, sobre todo el planner, porque el planner tiene caras de calendario Y el mes me tiene que coincidir que en una hoja tenga lunes, martes, miércoles Y que la siguiente también tenga jueves, viernes o domingo, ¿no? Que no se me repita Y en esa compaginación a veces podemos meter la pata Ya hubo algunos ansiosos por ahí que hasta me han mostrado y mandado fotos de que no les había salido No pudieron aguantarse Y la idea es entonces que toda esa compaginación nos quede bien, ¿sí? El planner Yo acá tengo el planner impreso que lo deben haber visto en las fotos que subí y todo Y este es el exactamente mismo archivo que ustedes estuvieron recibiendo por mail ¿Qué pasa? Esto ya está cosido Y lo que vamos a ver es que esto es una cantidad de hojas En este caso del interior son 8 hojas a 4 Que luego nosotros las doblamos a la mitad Y una hoja de tapa, ¿sí? Que eso es lo que yo les había dicho que íbamos a ir necesitando Pero vamos a ver de qué se trata Cuando yo abro el planner Yo necesito tener compaginado esto que les decía Enero, febrero, marzo, abril, los meses Y que en la otra hoja continúe bien el año ¿Sí? Si esto no está bien compaginado Obviamente el planner de por sí ya no nos sirve Y la intención es que estén bien organizados Y se puedan acomodar todo el año Entonces, lo que vamos a ver es cómo compaginar El frente y dorso para la impresión del archivo que yo ya les mandé Igualmente tenemos Y el archivo que yo les mandé Ya tiene compaginado, digamos, las caras de las páginas Ahora vamos a ver páginas y hojas Y eso yo lo hice con otro programa que se llama InDesign Pero eso ya es otro tema Vamos con el archivo que yo les mandé Tiene frentes y dorso Como yo les dije, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Una hoja de tapa Que en este caso yo elegí un papel gris Ahora vamos a ver opciones Que si bien esto es una tapa blanda ¿Sí? No es un cartón forrado Lo que buscamos es que le dé un poco más de cuerpo a esta libreta Es una libreta de tapa blanda, de todos modos Y adentro son 8 hojas A4 ¿Sí? Que es como el tamaño estándar de la resma que consigue en cualquier librería O que incluso tal vez tienen en su oficina O tienen en sus casas Es el tamaño estándar de las impresoras hogareñas Si bien existen impresoras hogareñas A3 Que son más grandes En general cuando vamos a comprar una impresora que tiene en sus casas Seguro todas son A4 Y si tiene una impresora A3 es porque son diseñadores O están por ahí en el rubro y ya esto lo tienen más que claro Entonces, materiales Esamos Un papel de tapa Que puede ser un poquito más grueso Yo acá tengo unas opciones Y los papeles necesitos los consiguen en cualquier librería Yo ahora les paso igualmente algunos datos De las fotos yo les mostré algunos de distintos colores Yo voy a imprimir con ustedes uno de muestra en el rosa Y porque les mostré todos colores claros Lo que nosotros vamos a imprimir porque el diseño es así Es negro Las tintas que usan las impresoras Ya sea que sea de toner Que ahora lo vamos a ver O sean de los cartuchos de colores Son tintas al agua Lo que significa es que esas tintas tienen cierta transparencia Entonces, si nosotros imprimimos negro sobre una hoja clara El negro se va a ver mucho más por un tema de contraste de color Si le escribimos negro sobre una hoja azul oscura Un verde oscuro, un marrón O sobre hoja negra No lo vamos a leer tan bien Es un poco a gusto ¿Sí? También las tintas dejan cierto brillo Y a veces yo he hecho impresiones de tinta negra sobre papel negro Y queda muy lindo porque queda como brilloso sobre lo negro Entonces también queda lindo Pero ustedes pueden ahí elegir Mis opciones es darle siempre los materiales más seguros Que a ustedes les permita tener un muy buen resultado Entonces ir con un papel clarito Siempre va a facilitar que lo que impriman se vea perfecto Y otra opción Porque es como un clásico Y es como un neutro también Es el papel misionero ¿Sí? Que es un papel marrón Que digamos que también como que combina con todo Es como unisex Podemos decir Yo voy a ir con el rosa Muy de nena y muy de lulú Pero el papel misionero también está muy bueno Y deja un muy lindo resultado Papel misionero Lo pueden encontrar de diferentes gramajes Y el tema es que ahí ustedes también van a probar Su impresora Hay impresoras que aguantan mucho gramaje de papel Y hay impresoras que no El tema es que la impresora que no se aguanta mucho gramaje de papel La podemos romper en primera instancia Y si no nos va a trabar el papel como segunda opción Que puede ser Y si no lo que también puede suceder es que La tinta se arrastra sobre el papel Y eso por ejemplo Imprimimos acá notas Y queda como multiplicado en el resto de la hoja ¿Y qué pasa? Las próximas impresiones que hagamos Van a estar manchadas con eso que imprimimos Y que fue como arrastrando ¿Sí? Entonces Opciones de papel Con 120 gramos para arriba estamos bien Para los que no tienen para anotar Y no quiero que se vayan de acá pensando en Tengo que acordarme gramaje 120, 120, 120, 120, 120 Piensen en que el gramaje tiene que ser un poco más grueso Que el papel de compu que usamos común Que suele ser un papel de 80 gramos Y que al tacto ustedes lo sientan como una cartulina Por así decirlo Y todos tenemos un recuerdo del grosor de una cartulina Entonces piensenlo de ese modo Como un grosor de una cartulina O similar Entonces, listo con papel de tapa Papel de interior Yo les puse papel obra El papel obra Es el papel blanco Común ¿Sí? De la resma Que compramos en cualquier librería Comercial, escolar Es el que usamos en todos lados Es el que usan en las fotocopiadoras ¿Sí? Lo que es importante Es que sea de 80 gramos El papel obra El papel blanco Viene de 80 gramos Viene de 70 Viene de 60 Viene de 75 Y cuando el papel es más finito Lo que sucede es que lo que imprimimos de un lado Se ve del otro lado Lo que yo se imprimio como el fantasmita Entonces, nosotros queremos un papel Que si bien no sea un papel grueso Que cuando yo de vuelta la hoja No esté leyendo lo que tengo del dorso ¿Sí? Eso sí es importante De nuevo Todo es mucho prueba y error Y es a lo que ustedes se sientan cómodos Les guste usar Y lo que tal vez no les guste usar A mí el papel muy finito Que se ve de un lado y del otro No me es cómodo Porque me distrae cuando uso el dorso Y veo lo que tengo del otro lado Pero lo van a ir viendo Papel blanco Se traen de la oficina En unas hojitas O lo compran en cualquier librería Es la resma de papel blanco obra Fíjense que sea de 80 gramos Eso sí Y si quieren más finito Bueno, lo pueden ir probando Todo el papel El del interior Y el papel de tapa Yo ya voy a agarrar mi papel rosa Mi papel rosa Todo Mide exactamente lo mismo ¿Sí? Todo es papel A4 Las hojas blancas Que tengo acá Y la hoja rosa Que va a ser de tapa Porque todo esto Después nosotros Lo vamos a doblar Y nos queda la tapa por fuera Y en el interior El planner ¿Sí? Necesitamos que todo Tenga la misma Exacta medida ¿Sí? Bien Algo que vamos a hablar Con respecto de las páginas Y las hojas Muy rápido Y espero no Marearlos Los que ya hicieron El curso de InDesign La tienen clarísima Que lo que nosotros Compaginamos Siempre son estos Frentes y dorsos Por ejemplo Yo acá les imprimí Yo acá tengo Cuatro hojas a cuatro ¿Sí? Son cuatro Tengo dos en cada mano Cuatro hojas a cuatro Fíjense el tamaño ¿Sí? Y están dobladas A la mitad ¿Sí? Entonces yo acá tengo Como mi librito Mi planner La primer página Vamos a esta diferencia De hoja y página La primer página Es la uno El dorso Es la dos Pero esta hoja Que es la que está por fuera Después que tiene La anteúltima página Y la última Voy a volver a armar El paquetito Esta hoja Que es la que va por fuera Tiene la uno Y tiene la última página La dieciséis Y después tiene La segunda página Y la anteúltima ¿Sí? Y es una hoja La primera Tiene esos frentes Y esos dorsos Esas compaginaciones Son Las que yo armé En design Pero ustedes En el archivo Que tienen armado Esta página Este lado De la hoja Y luego Y luego El dorso Después tienen La segunda hoja Sería esta Y su dorso Entonces así está todo Compaginado Y lo que nosotros Tenemos que armar Es eso Se los voy a mostrar Con un juego Que yo ya me imprimí Ustedes Si tienen su archivo Ahí abierto Que ahora igual Lo vamos a abrir Esto creo que lo veamos Como en vivo La primera hoja Que tiene en su archivo Es esta Que lo que tiene De un lado Es la tapa La primera página Y del otro lado Tiene la última ¿Sí? Y esta es la primera hoja Y el dorso De esta hoja Este es el frente El dorso De esta hoja Tiene La segunda página Que es donde empieza El año ¿Sí? Enero Febrero No sé qué tanto Foco podemos hacer Y una última De renglones Con notas Y así está compaginado Todo el archivo Los frentes Y dorsos De las ocho hojas Y eso es lo que Tenemos que hacer Que nos quede perfecto Para que lo podamos Doblar Y que lo podamos Usar correctamente ¿Sí? Esto va a cobrar Mucho más sentido Cuando ahora Hagamos la prueba De impresión Y lo veamos también En la compu Así Ustedes me siguen Bueno Perfecto Yo me corro Por acá Bien Vamos a cambiar De cámara Ahí está Bien Ustedes recibieron Así yo lo sigo Con ustedes Y los que no lo recibieron Ya les dije Me mandan Un mail O me mandan Un mensaje Por inbox Y yo les mando Directamente El archivo Porque Los que se inscribieron Al final Tal vez llegaron tarde Al envío Del mail Bueno Este es el mail Que todos recibieron Muy chulo Y dice Descarga aquí Tu planner Para empezar a organizar proyectos Si hacemos click Aquí nos va a abrir el link Y también Vamos a estar usando Este programa Que es el Adobe Acrobat Reader Que lo pueden bajar Gratis de internet Si ponen en Google Adobe Acrobat Reader También lo van a encontrar Que es el que vamos a usar Para abrir el archivo ¿Sí? Es el programa Que usamos Para abrir archivos PDF Voy a hacer click Aquí Y si me abre Otra ventana Que es lo que se les abrió A ustedes Donde Aquí ustedes pueden Descargar estos dos archivos Lulu Heart Paper Planner Perpetuo Este es uno del interior Y el otro es la tapa Hacen click aquí En descargarlo todo Y les va a bajar El archivo Yo ahora no lo voy a hacer Porque ya los tengo En la compu Y simplemente Para no multiplicarlos Pero hacemos un click Acá Y nos baja el archivo Los dos Necesitamos dos Tenemos uno de tapa Y otro del interior Bien Voy a abrir Mi carpeta Donde aquí tengo Mis dos archivos Lulu Heart Paper Planner Perpetuo Interior Son las hojas de adentro ¿Sí? Y el de abajo Que es el de la tapa Voy a abrir El del interior Algunos Tal vez Hacen doble click En el archivo Y les abre automáticamente En el En el Adobe Acrobat Yo lo que voy a hacer Es un click derecho Por si a ustedes No les sucede este Vamos a ver opción Voy a ir a la opción Que dice Abrir con Y me despliega Un montón De opciones Entre una de ellas La que dice Adobe Acrobat Voy a hacer click Acá Y ahora sí Me abrió En el Adobe Acrobat ¿Sí? Ven este dibujito Que está acá Es el loguito De Adobe Acrobat ¿Sí? Lo tengo acá abierto Y la extensión Es .pdf Adobe Acrobat Pro Todos los archivos .pdf Los vamos a abrir Con el Acrobat Y aquí tenemos El archivo ¿Ven esta hoja? Que tengo La contratapa De la última hoja Y la primera Página ¿Sí? Bien Voy a ir Arriba a la esquina A esta opción Que tiene dos hojitas Y voy a hacer un click Porque me va a desplegar Para ver en miniatura Todas las páginas Que tiene el archivo Espero que lo estén Siguiendo en vivo ¿Alguien tiene el archivo Abierto en este momento? Me gustaría saber Igual yo les digo Lo voy a dejar colgado También este video En el Facebook Entonces Si le vemos acá Dice pliego 1 De 16 Yo les dije Que son 8 hojas A4 Si son 8 hojas Y es el frente Y el dorso Son en total 16 Entonces Lo que me está diciendo Que esto es La primer Digamos El frente De la hoja número 1 Este es el dorso ¿Sí? Y acá yo ya tengo La primera hoja A4 El frente Y el dorso La segunda hoja A4 El frente Y el dorso La tercera El frente Y el dorso ¿Sí? Están todas así Organizadas Así es como yo les mandé El archivo La primera hoja A4 Imprimos el frente Y después el dorso La segunda hoja El frente Y el dorso Y así todas Pero vamos a hacerlo Muy sencillo Acá tenemos La hoja 1 La hoja 2 La hoja 3 La hoja 4 Entonces obviamente Entonces obviamente Tenemos hojas pares Y hojas impares ¿Sí? Voy a cerrar Voy a cerrar este menú ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Avísenme si hay alguien Muy perdido Entonces Ahí estamos Aquí en el archivo Que también puedo ir Scrolleando Y lo que yo estoy viendo Va a ser el frente De la primera hoja El dorso De la primera hoja Esta es exactamente La que yo les mostré ¿Se acuerdan que tenía esto? Y después tenía las hojas Las líneas rayadas Después Esta es la primera hoja Después tengo acá la segunda El frente Gracias Moni Y el dorso ¿Sí? La tercera hoja El frente Y el dorso Y así están todas organizadas Frente dorso Frente dorso Así Para imprimir ¿Qué vamos a hacer? Les voy a mostrar mi impresora Y vamos a hablar Un segundo de impresoras Para que ustedes Se puedan Puedan ir viendo Esta es mi impresora La marca es HP Y es una HP Jet P1 102 W No es una Super Gochibob Impresora Así que no se preocupen ¿Sí? Es chiquitita Imprime solo en negro E imprime con toner ¿Sí? Las impresoras con toner Imprimen o blanco y negro O imprimen a un color Y esa que está ahí Es Leia Muy atenta Entonces Impresora La voy a prender de acá Ahí ya la prendo Yo la tengo conectada Al Wi-Fi Este botoncito que tiene acá Es el signo del Wi-Fi ¿Cómo se ve? El signo del Wi-Fi Que titila en azul Porque entonces No tengo ningún cable Del impresor a la compu ¿Sí? El cable que tengo ahí Es el de la compu Y después tengo el del impresor A la pared Pero esta Esta impresora Se puede configurar también Wi-Fi Pueden usar también Cualquier impresora Que tengan de cartuchos a color No hay ningún problema El tema es que Por más que imprimamos en negro Ustedes saben Que las impresoras Que llevan cartuchos a color Necesitan tener Al menos Tinta en todos los cartuchos ¿Sí? Si ustedes dicen No tengo tinta De magenta Ni de amarillo Pero Tengo tinta negra ¿Por qué no me imprime? Es porque tienen que tener De todos los colores ¿Sí? La impresora con toner El toner les va a durar Muchísimo ¿Sí? Pero bueno Solamente imprime A un color Y lo que tiene También el cartucho de toner Es que lo pueden recargar Bueno, igual que los cartuchos Y hay que buscarse Alguien que los recargue Bien, bien Aquí tengo en mi bandeja Las hojas Son hojas A4 En papel obra Blanco Común Viene con dos bandejas Tiene otra bandeja Aquí abajo Les juro que HP No me esponsorea Ni nada por el estilo Pero la verdad Que esta impresora A mí me anduvo Fantástico La tengo hace muchos años Y me viene bárbaro Está medio viejita ya Pero sigue funcionando Bueno Entonces como ven Impresora bastante hogareña Y no es para nada cara Y les va a venir bárbaro Para imprimir esto Lo que quieran Vamos a volver al archivo Entonces vamos a mandar A imprimir a la impresora Vamos a Archivo Podemos ir a Archivo O pueden ir directamente A signito de impresión ¿Sí? Imprimir archivo O también Ven acá La opción que aparece Que dice Control más P Ese es el shortcut Del teclado Si en el teclado Yo aprieto La tecla Control Y a la vez Aprieto La letra P Me va a aparecer El mismo menú ¿Sí? Siempre que Ustedes pasen el mouse Por alguno de los botones Y les aparezca Así entre paréntesis Estas letritas Es un shortcut Del teclado Así que pruébenlo Que no pueden romper nada Como yo siempre les digo Vamos a ir a Archivo Y vamos a descender Hasta la opción Imprimir Y me va a abrir Esta ventana nueva Puede que la ventana Que abran Sea distinta Depende del Del tipo de Acrobat Este no es el último Acrobat Reader Es un poco más viejito Pero Les puede abrir distintas ventanas Y las opciones Son siempre Las mismas Bien Primero que nada Tenemos Impresora O sea Todo esto Es información De la impresora Nombre Acá yo selecciono Esta es la impresora Que yo voy a seleccionar Si tienen varias Configuradas Como yo en este caso Tengo varias configuradas Porque tengo otra en casa Voy a seleccionar La que vaya a usar Y antes de continuar Vamos a ir acá Abajo de todo Donde dice Configuración de página Hago un clic acá Y me abre esta ventana Porque acá tengo que asegurarme Que el tamaño de hoja Que aparece aquí Papel Tamaño Esto que está acá Sea el mismo Que voy a usar De hecho acá Me está apareciendo Tamaño carta Voy a desplegar El menú Hacia abajo Y voy a seleccionar A4 Que es El tamaño Del archivo Si Y es el tamaño De las hojas Que yo tengo En la impresora Selecciono acá Y listo Voy a poner Aceptar Ok Y ahora ¿Cómo vamos a imprimir? Queremos imprimir Todos los frentes Y después Todos los dorsos O sea Todas las páginas De un lado Y todas las del otro Entonces Primero que nada Voy a ir Intervalo de impresión Todo Para que Me seleccione Lo que yo le voy a decir Pero teniendo en cuenta Todo el archivo ¿Sí? Porque si no Podemos también poner Páginas seleccionadas Si hubiéramos seleccionado Algunas Página actual Que sería la página Que estoy viendo En ese momento Euge horizontal Tiene que ser horizontal Y Si no Si yo hago clic Acá en página Puedo seleccionar Qué páginas Voy a imprimir Pero vamos a poner Todo Horizontal Y fíjense que acá En el dibujito Nos tiene que aparecer así Es como un preview 29.7 Y 21 En la opción Horizontal o vertical Que les puede aparecer aquí Cuando ponemos Configuración de página Vertical U horizontal Puede que difiera Según la impresora Pero en general Siempre es El vertical Ahí va ¿Listo? Vuelvo acá Sí, sí Vertical Tenés razón La voy leyendo De agujero Bueno Todos pueden leer Bien Pongo todo Y lo que quiero hacer acá Es seleccionar Un subconjunto Esto ya está seteado No tenemos que hacer nada Yo puedo Seleccionar Todas las páginas Del intervalo Que como acá Yo seleccioné Todo Aquí arriba Me va a tomar Todo el archivo Que está bien Y puedo seleccionar De acá Que solo me imprima Las páginas Pares Impares O solo las pares Vamos a empezar Por cualquiera De estas dos opciones Yo generalmente Lo que hago Es que imprimo Primero las impares Y después las pares Por una cuestión De que En las opciones Del menú desplegable Están en ese orden Entonces ahí me ayuda También a que esté En ese orden Bien Voy a poner Solo Páginas impares Y acá hay una opción Que vamos a usar Pero no en esta versión ¿Sí? No en esta primera instancia Invertir páginas ¿Qué significa Que me invierte Las páginas? Que empiece a imprimir Desde la última Página impar Hasta la primera Página impar Pero como yo quiero Que me imprime En orden Que me imprima La 1 La 3 La 5 Y la 7 Que son las impares Yo voy a Desseleccionar Esta opción Y listo Entonces Intervalo de impresión Voy a poner todo Aquí voy a desplegar Y voy a poner Solo impares Y la opción De invertir páginas No quiero que esté Seleccionada ¿Sí? Y como habíamos visto antes En configuración De página Vamos a elegir A4 Y la vamos a dejar En vertical Si en algunas de ustedes Les imprime al revés Prueben la opción horizontal Porque eso puede variar Según la impresora Y aquí Que es una Previsualización Como bien dice Nos dice que El documento Es 29,7 milímetros Por 29,9 milímetros Que es el tamaño A4 Y el papel Es exactamente igual ¿Sí? Y lo que yo estaría Viendo acá Es una De las 8 impresiones Y está bien Porque ¿Qué dijimos? Que el archivo Que yo les mandé Tiene 16 páginas ¿Por qué 16? Porque es el frente Y el dorso De 8 hojas Pero como yo estoy Mandando imprimir Solamente las páginas Impares Estoy imprimiendo Solo un lado De esas hojas Por ende son 8 Estas mismas 8 hojas Después las voy a dar vuelta Y las voy a imprimir El reverso ¿Estamos bien? Vamos a poner Aceptar Pero en que voy a corroborar Que estoy prendida La impresora Voy a poner Aceptar Y esto me da mucho miedo Porque es en vivo Y acá Me estaría mandando A imprimir Solo las páginas Impares Del archivo Y acá está Leía muy Atenta A todo lo que estamos Haciendo Ahora leía Me está rascando La rodilla Para que le dé pelota Vamos a corroborar Bien Tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hojas Bien Y están solo Impresas De un lado Las voy a dejar acá Porque necesitamos Que vean lo siguiente Las hojas impresas Lo que está impreso No sale acá arriba Está saliendo acá abajo Y Ven la dirección De las Letras Es importante Que esto Ustedes Lo sepan De su impresora Como sale En general Todas salen así Pero ¿Por qué les digo? Porque tal vez En algunas impresoras Esto podría salir al revés Así ¿Sí? Entonces eso necesitan Saberlo Entonces Acá salieron las hojas De este modo Y estas mismas hojas Son las que yo voy a imprimir Del otro lado Pero se las quiero mostrar Primero Con el archivo ¿Alguien está imprimiendo En este preciso momento? Me encantaría saber Me encantaría saber Bueno Esta Era la primera hoja Vamos a correr esto O sea que es la primera Página Es la impar Es la 1 Y si vemos en nuestro archivo Esta también Es la 1 Vamos a abrir de nuevo Aquí el menú Esta es la 1 Y esta sería La 3 Vamos a ver ¡Ay! Mica está imprimiendo ¡Qué genial! La 3 Esta sería la 3 Que de un lado Tengo líneas Y después tengo Julio, agosto, septiembre Entonces Esta es la 1 Y esta es la 3 Líneas Con Julio, agosto, septiembre, octubre Diciembre Bien Está exactamente igual Alina Está tratando de no perder ¿Cómo evitar que se produzca el desfasaje? ¡Ah! Ahora lo vamos a ver Después acá tenemos la 5 ¿Sí? La 5 Y lo que tiene acá Es de un lado donde dice Notas y líneas Y del otro lado tiene Viernes o domingo tareas Vamos a ver la impresión Notas Viernes o domingo tareas Perfecto No vamos a revisar todas Que si no se me van a dormir Vamos a volver a poner el pilón Bien Y me imprimió Porque yo le dije que me lo imprimiera en ese orden La 1 ¿Sí? Después la 3 Después la 5 ¿Sí? Después la 7 Ahí así En el orden en que van Las impares solamente Pero en orden progresivo No me imprimió De la última impar al principio ¿Sí? No me imprimió La 15 La 13 La 11 La 9 La 7 Me imprimió La 1 Así en ese orden Entonces Como empiezo a imprimir en ese orden Vamos a volverla a la impresora Imprime la primera Y es la que queda abajo de todo ¿Verdad? Después imprime La tercera Y es la que le sigue La cuarta Y todas en ese orden Entonces la primera impresión quedó abajo ¿Sí? Sí, lo guardo Va a estar en Facebook La primera impresión quedó abajo Y la última quedó arriba Entonces Eso lo vamos a usar ¿Por qué? Voy a sacar estas hojas Que tengo acá de sobra Voy a quedarme solo Con las impresas Que así como están Con la impresión hacia abajo Tal cual salen Las agarro Y las pongo Exactamente igual En la bandeja No las roto No las doy vuelta No nada ¿Sí? Las vuelvo a poner en la bandeja Y lo que yo muchas veces hago Es vuelvo a abrir Y ajustar estos cositos Que son del tamaño De la hoja ¿Sí? Entonces La primera hoja impar Que es la tapa Miren Es la que ahora Va a ser la última En imprimirse Porque la primera hoja Que va a salir a imprimirse Que va a tomar la impresora Va a ser esta Que es la última impar Entonces Lo que vamos a hacer Vuelvo a la compu Es mandar imprimir Si yo antes mandé imprimir Las hojas impares Ahora vamos a imprimir Las pares Vamos de nuevo Archivo Imprimir Nos abre de nuevo La ventana Vamos a seleccionar aquí El nombre de la impresora Estamos correctos Intervalo de impresión Voy a poner todo En subconjunto Dijimos que desplegábamos Y tenemos Impares Que son las que ya imprimimos Y después tenemos Pares Vamos a seleccionar Pares Pero ahora sí Le voy a decir Invertir páginas Porque en el orden En que están las hojas Puestas en la impresora Esta Es la última hoja Y la que está abajo de todo Es la primera Entonces Ahora sí Necesitamos Que nos imprima De atrás Para adelante Entonces Le pongo Solo pares Y le voy a poner Invertir página También Voy de nuevo También a configuración De página En vez de carta Vamos a elegir A cuatro Queda en vertical Voy a poner Aceptar Voy a verificar aquí El tamaño del documento Y el de papel Y también Tengo ocho Es la primera impresión De ocho De un total De dieciséis páginas Porque estoy imprimiendo El reverso De estas ocho páginas Que ya imprimí Entonces La clave Es que En la primera opción Le pusimos Páginas pares Y en la segunda Perdón Impares Y en la segunda Le ponemos pares Y seleccionamos La opción Invertir En una de las dos Opciones De una de las dos Veces En que mandamos Imprimir Vamos a necesitar Poner invertir Porque en la impresora Nos va a dar Las impresiones Organizadas Al revés ¿Sí? Bueno Voy a poner Finalmente Aceptar Corroboro ¿Está prendida? Sí, está prendida Bien Aceptar Y aquí Empieza a tomar La última hoja Para imprimir Su reverso Y así Hasta La tapa Lo que yo estoy viendo Acá arriba Que sale en la impresión Es lo que imprimí La primera vez Porque acuérdense Que la impresión Sale al revés Espero que me estén Entendiendo Ah, Mica Tenés que poner Frente para arriba Perfecto Sí, puede variar En las impresoras Cómo tienen que poner Las hojas Ven que lo que La primera hoja Que me quedó Acá arriba De todo Es la que había impreso Antes Que estaba abajo Del pilón Porque es la última Que toma La impresora Maru, gracias Qué bueno que se entienda Este piloncito Así como está Lo que voy a hacer Es doblar A la mitad Clau Lo nombré antes La impresora Cualquier cosa Bien Van a darme Un segundo Lo voy a doblar A la mitad Tirocito impreso Ya todos Los frentes Y los borsos Lo voy a doblar A la mitad En la mesa Voy a pasar La plegadera Porque acá Son los encuadernadores Y usamos Las herramientas Pertinentes Lo pueden doblar Con lo que sea Ojo Si tienen las uñas Pintadas de algún color Que si lo doblan Con el ojo Y le pasan las uñas Le va a quedar Una marquita Acá está La impresión Tenemos La tapa Lo miro con miedo Enero Febrero Marzo Abril Perfecto Después sigue el año Después tenemos El calendario Tal cual Seguimos con otro calendario Y así tienen los doce Calendarios Y cuando vamos llegando Al final Tenemos la hojita De notas La primera que tiene Que dice notas Por si las dudas Otras hojas rayadas Ah Ahí está Están muy pegaditas Hojas rayadas Sigan las hojas rayadas Y la contratapa Tal cual Lo imprimimos Las ocho hojas Una arriba De la otra El piloncito De hojas Que están acá Dobladas a la mitad Y listo Y ya está Hecho el planner Lo que vamos a hacer ahora Vamos a imprimir La tapa Que yo tengo acá Mi Hoja Color rosa La voy a poner En la impresora Esto es más sencillo Porque Esta es Solamente El frente Igual ahora si quieren Repasamos un segundo Igual ya les digo El video Lo voy a dejar Este video Lo voy a dejar En el facebook De lulu Que les dejo El link En mi Vio Para los que no Me siguen En facebook Bueno empezás a seguirme Voy a guardar Este archivo Que tengo acá Lo voy a minimizar Voy de nuevo Y voy a abrir Este archivo El que dice Planar perpetuo tapa Hacen doble click Para que les abra En acrobat O si no Click derecho Abrir con Adobe acrobat Y acá tenemos La tapa Es una sola hoja Si yo Abro acá a mi izquierda El menú Es una sola hoja Si Simplemente lo que vamos a hacer Es archivo Imprimir Nos abre la ventana Selecciono la impresora Selecciono todo Igualmente es una sola página Y aquí voy a ir A configuración De página Voy a cambiar Esto de carta Por A4 Queda en vertical Pongo aceptar Es importante Fíjense que Donde dice Escala de página Diga ninguna Porque después Tienen opciones Ajustar el área de impresión Reducir área Colocar mosaico Cuando quieran imprimir Varias páginas juntas Esto puede variar Pero no les recomiendo Que lo hagan Además porque yo les armé El archivo Ya listo para que Entre en una A4 No tienen que ajustar nada Pero lo que hacen Esas opciones de acá Es que nada me quede Por fuera de la página Pero les va a agregar Todo un borde También blanco Un margen superior Del que ya puede tener El archivo Voy a poner aceptar Chequeo aquí Tamaño del documento Y del papel Es exactamente igual Voy a poner aceptar Que mande a imprimir Y aquí está Mi hoja rosa Que va a salir impresa Pero la impresión Está de este lado Charán My plans Perfecto Muy bien Vamos a doblar También esta hoja En realidad Siempre que doblamos Hojas En ese sentido Las tapas en el interior Y todo tiene el mismo tamaño Dóblenlo todos juntos Yo doble primero el interior Y después la tapa Pero en general Es mejor que doblen todos juntos Así que voy a volver A poner todo juntito Lo voy a doblar Plegadera Ay que re lindo Rosa eh Porque el negro Resalta Me gusta Yo que solía Ser una chica De no rosa Este aquí Y ahora Aquí estoy Muy bien Mi tapa Con My plans Si Y después adentro El interior De las hojas blancas Del perpetuo Si Con todos los Los meses Que les había armado Tienen 12 meses Igualmente es perpetuo Así que tal vez Pueden empezar Y marcar ahí El mes Vamos a empezar Abril Dentro de muy poco No puedo creer Y tal vez lo empiezan A usar en abril Y después lo vuelven A usar en agosto Lo vuelven a usar A fin de año Lo vuelven a usar El año que viene Así que Ahí perpetuo Se tiene el archivo Y este les sirve Para usar a ustedes O para También lo pueden regalar Lo pueden pasar Eh Ahí lo tienen listo Para ustedes Bueno Aquí La impresión del planner Espero que les haya servido Eh Ya les digo Lo voy a dejar colgado En el facebook De Lulu En el link En mi bio Les dejo el link Al facebook Eh Creo que no hace falta Que tengan facebook Para poder ver Los videos Eh Va a quedar ahí Publicado Y si no Ya quedan los videos Eh Queda ahí Perpetuamente Eh Igualmente La semana que viene Que lo voy a estar anunciando Les voy a mostrar Vamos a hacer otro vivo Como el que hicimos De libretas Para hacer Otra costura Vamos a hacer Yo lo voy a practicar Con este mismo planner Así que este rosita Lo vamos a volver a ver Vamos a hacer una costura Que es la cadeneta No sé si la pueden ver Allí La costura cadeneta Se las voy a enseñar Para hacer con Con el planner Con la libreta Tal vez negro Sobre negro No se nota tanto Pero es muy bonita Y nos sirve también Para hacer libretas Es como También La costura recta Que les enseñé La otra vez Pero una distinta Para que puedan probar Y tal vez También les voy a mostrar Cómo hacer Para que tengan Más de un cuadernillo La libreta Lo cual está bueno Si quedan Una chiquita Pero con más papel Cuando ustedes Doblan Todas las hojas Van a ver Que se les genera Como un escalonado ¿Sí? Porque la hoja Que está más afuera ¿Sí? Tiene que recorrer Más distancia Porque tiene Todo el espesor Que tenemos acá De todas estas Hojitas juntas ¿Sí? Entonces Acá siempre nos va a quedar Ese escalonadito Si ustedes ya saben Coser Si vieron el vivo De recta O si ya tienen Una experiencia Lo podemos coser Aquí en el medio Y listo O se puede Si ustedes tienen Una brochadora De esas que tienen La boca bien profunda Porque necesitamos Que vaya hasta acá Al medio Le ponen dos banchitos O tal vez En alguna librería O en alguna gráfica También se lo abrochan Y listo Y ya lo tienen listo Y no tienen que esperar Al vivo Pero si no Guárdenlo O lo pueden empezar a usar O después Imprimimos otro O lo que quieran Y en el próximo vivo Les enseño la cadeneta Que también la pueden usar Para una libretita Y pueden tener el planner ¿Sí? Agarrar con un ganchito O con lo que quieran La costura que más les guste Y después una libreta Con cadeneta También es una opción Las dos variantes Para llevar en la cartera Bueno Este escalonado Que tenemos acá Nos queda siempre No es porque Ustedes estén doblando Mal las hojas Ni porque no tengan Plegadera O porque no sean Encuadradoras O no sepan Encuadrnar Nos pasa a todos Este pequeño borde Yo ya lo tengo Contemplado en el diseño Por eso tienen Margen ¿Sí? Tiene un espacio en blanco Esto lo pueden cortar Con cúter O si tienen una guillotina También con guillotina Y lo cortan ahí Un poquitito Y le sacan esos milímetros Y listo Si tienen algún chiche Porque hay muchas Que hacen scrapbooking Le pueden también Si quieren redondear Las esquinas A la libreta Bueno Ahí ya empieza a ser A gusto de ustedes Todo lo que le quieran Armar Bueno Espero que les haya servido Esto de imprimir Primero los frentes Y después los dorsos Es muy sencillo Pruébenlo Cualquier duda Que tengan Escríbanme Tengan mi paciencia Si tardan un poco En responderles Pero es muy sencillo Desde Si el archivo Ya está compaginado En donde ustedes tienen De cada hoja El frente y el dorso Piensen en que Imprimimos siempre Las páginas pares Y después las impares Pero siempre Cuando imprimimos A una de las dos Tenemos que darle El reverso Porque tiene que ver Con la forma En que la impresora Nos va a ir dando Las hojas Nos va a dar La primera La segunda La tercera La cuarta Pero entonces Cuando después Esa bandeja Esas mismas Piloncitos Sin tocarlo Lo volvemos A poner a imprimir Queda ordenado Al revés La última Queda como la primera Y así Todo Entonces tengan Eso en cuenta Igualmente Uno gasta mucho papel En las primeras pruebas Mucha prueba y error Que es igual También algo Que yo siempre les digo Conozcan su impresora Prueben grosores de papel Sean amables Igualmente con su impresora No la rompan Es un aliado Para ustedes Entonces prueben Presores de papel Pero cuando ya escuchan El impresora O ruidos extraños No la forcen Si quieren imprimir En un papel Más grueso Vayan a una gráfica Una imprenta Cualquier lugar Que digan Que hagan ploteos O que hagan Facturas O bajadas A tres A cuatro Ese tipo de cosas Van a poder imprimir Probablemente En papeles más gruesos Porque tienen impresoras Mucho más potentes ¿Sí? Bueno Este planner Es muy sencillo También de diseñar Yo soy diseñadora gráfica Y lo hice Pero yo también Los enseño A cómo diseñar Sus interiores Les dicto Un taller De InDesign Que es el programa De Adobe Que a mí me permite Diseñar esto Y compaginar Todas las páginas El frente El dorso En este caso Es perpetuo Pero pueden armar Un planner del año El taller También les enseño Si quisieran armar Agendas Son todas las herramientas Que pueden necesitar De tipografías De líneas Cómo ordenar Y cómo preparar El archivo Para imprimir Todos los frentes Y los dorsos compaginados Todas las páginas armadas Ese es el taller De diseña Tu cuaderno En InDesign Que vamos a tener Próximas fechas Probablemente para mayo Junio Así que si están interesadas En seguir Con esto de la encuadernación Y tienen ganas De armar también Sus recetarios O sus libros de viajes O sus cuadernos O si son profes Sus cuadernos Del maestro O lo que tengan Ganas de armar Lo pueden hacer En InDesign No hace falta Que sean diseñadores No hace falta Que hayan estudiado Ninguna carrera afín Ni que sean jóvenes Que la tienen súper clara Con las redes sociales Y súper claras Con la computadora Todo se aprende Y no tengan miedo Porque como yo siempre les digo No pueden romper Nada de un programa Nada pueden romper Entonces siempre va a ser Probar ¿Sí? Probar Animarse A que esas ideas creativas O eso que vieron en Pinterest También lo pueden hacer ustedes Y lo más importante Es que Ustedes pueden hacer Las cosas Para ustedes mismas Lo que ustedes necesitan A veces nosotros Orramamos una agenda Lo digo Por una marca de papelería Digo Cada marca arma una agenda Pensando O creyendo Lo que cada uno Puede necesitar ¿Sí? Pero ustedes Son las únicas que saben Qué es lo que ustedes necesitan En su agenda Cuánto espacio de notas Si necesitan un lugar Para anotar las cuentas O los gastos O tal vez no O si quieren un espacio Para anotar los cumpleaños O tal vez no Si quieren sumar Otra actividad Si quieren escribir el menú Que van a comer cada día Si quieren llevar registro De cuántas veces Ejercitan cada día En sus agendas Esas cosas son sus necesidades Y ustedes las pueden diseñar Para ustedes Y no hace falta Que sean diseñadores gráficos Ni nada por el estilo Así que anímense Y si tienen ganas De así como Yo les regalo este planner Armar sus planners Y sus cosas Escríbanme Que les voy a pasar Las próximas fechas Del taller de Diseña tu cuaderno En InDesign Así aprenden el programa Le pierden el miedo Y la van a tener Súper clara Para imprimir Y hacer todo Lo que ustedes quieran Bueno Espero haberlos entretenido En este mediodía Si están almorzando Del otro lado Porque esto Hoy es miércoles A la una del mediodía Ya son casi Las dos menos cuarto Les dejo el video Colgado en el Facebook Con el link a Facebook Que está en el link De mi bio Si no entra a mi página Luluhartpaper.com.ar Y ahí ven los links De todas las redes sociales Y lo voy a dejar ahí subido Para que lo puedan Seguir viendo Bueno Muchas gracias Por estar del otro lado Y la semana que viene Igual les voy anunciando Vamos a hacer Otro vivo Con la costura de cadeneta Para enseñarles una cosita más A los que están a la distancia O los que no tienen tiempo De venir al taller O para que se tienten Y un día Los tenga acá Presentes en el estudio Un beso para todos Y gracias por estar ahí Y nos vemos pronto En otro vivo Por acá dando vueltas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!